En marzo el mundo entero celebra el mes mundial del sueño, una fecha que nos invita a llamar la atención sobre la importancia, los beneficios de dormir bien. Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando al detalle las preferencias y costumbres de los colombianos con su colchón, que es un elemento de primerísima necesidad porque marca la diferencia entre dormir mal o tener un sueño reparador para un despertar perfecto. Aspecto determinante para la salud mental y física.